Se llama Mejor, Mejor, pero... ¿Qué te dicen? Y abrazar a Primo ¡Seguro! ¡Saludos a la plaza de Lidero! Y estos días te intereses ¿Cómo te clavarás en mí? ¿Cómo me mejor? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas heridas? Si tú me crees, yo estoy loco en mi vida ¿Puedo abrir un ratito? ¿Qué me levanto? Es mi vida El dolor me doy para que veas que no eres suerte loco en mi vida la tierra de ser que no te enamoré y ser seduída ¡Seguro! 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 ¡Seguro!